Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios Estamos viviendo en la iglesia Un tiempo bastante interesante, aunque no lo tomemos en cuenta de a mucho Porque para algunos puede pasar desapercibido y es el tiempo de la cuaresma El tiempo de la cuaresma ya le dije a usted en algún momento determinado en la misa de ceniza Que comenzaba ciertamente el miércoles de la ceniza Ahí comenzaban los 40 días de preparación para la Pascua Nosotros como cristianos católicos necesitamos caminar durante un tiempo determinado Para celebrar la Pascua, porque el centro es la resurrección de Jesucristo ¿Cuál es mi fe? Jesucristo ¿Cuál es mi verdad? Jesucristo ¿Cuál es mi enseñanza? Jesucristo Pero para yo poder celebrar esa resurrección de Jesús Yo tengo que caminar primero y ser purificado y ofrecer penitencias Por eso es que la iglesia me ofrece a mi los 40 días de preparación Y quiero antes de empezar con esta palabra de hoy que vamos a predicar Decirle lo siguiente Uno, que significa, que significa la palabra 40 Y dos, que significa la palabra desierto La palabra 40 en la Sagrada Escritura Tiene una manera de explicar de lleno Y es el hecho de poder decir que 40 días estuvo el pueblo de Israel en el desierto Que es lo que nos está queriendo enseñar ahí la palabra Que era un pueblo que caminaba Un pueblo que peregrinaba Por eso es que 40 viene a significar la peregrinación El número 40 en la Sagrada Escritura es peregrinación El pueblo que camina hacia el encuentro de Pero todavía no consigue ese encuentro No sé si me estoy explicando Repito, peregrinar El pueblo que peregrinaba en camino a Pero que todavía no llegaba a ese lugar Es como que estamos caminando Estamos caminando, estamos caminando Pero todavía no encontramos El sitio, el lugar que queremos llegar Usted camina y camina y camina Pero no sabe para donde Eso es lo que quiere significar ese número 40 Cuando dice que el pueblo de Israel Caminó 40 días en el desierto Lo que está enseñando es que el pueblo caminaba Caminaba y caminaba Hacia el encuentro de Pero todavía no conseguía ese encuentro Y que era lo que querían encontrar Valga la redundancia La tierra prometida La tierra que Dios les había anunciado a ese pueblo Para recibir ese regalo que venía de Dios Y en segundo lugar La palabra desierto La palabra desierto Significa en la Biblia Desierto significa silencio Espera, reflexión Eso es lo que significa desierto Vuelvo y repito Silencio, espera, reflexión ¿Estamos claros? Por lo tanto Si en la Sagrada Escritura me dice Que el pueblo de Israel caminaba En el desierto Lo que quiere decir era que un pueblo que caminaba Hacia el encuentro de Hacia el encuentro con Todavía no veían ese con de No lo veían todavía Pero ese pueblo Aunque caminaba Caminaba con silencio En espera Y en reflexión ¿Está quedando claro entonces? Por tanto Teniendo claro esta introducción Vamos a irnos directamente A la Sagrada Escritura Y vamos a comenzar a leer La lectura que les anuncié al principio Lo que nos están escuchando por la radio Les repito Es Libro del Éxodo Capítulo número 17 Capítulo número 17 Aquí vamos Hoy vamos a cambiar un poco la modalidad Y vamos a ir leyendo Y hacemos los pares Para ir explicando No vamos a hacer la lectura completa Y luego la vamos a explicar Si nos vamos a ir leyendo Y vamos a ir Explicando ¿Estamos claros? Así que cuando yo le diga Punto Usted ya sabe lo que significa ese punto O sea Que se pare Para poderle explicar Porque no estamos leyendo periódico Estamos leyendo la Sagrada Escritura Y la palabra de hoy está muy buena Vamos a leer Comenzamos Versículo número 17 Perdón Capítulo número 17 Versículo número 1 Dice Ayúdenme a leer Toda la comunidad Israelita Salió Del desierto De Sin Siguiendo su camino Poco a poco De acuerdo Con las órdenes Del Señor Después Acamparon En Redín Pero no había agua Para que el pueblo Bebiera Punto Vamos a hacer un poco Aquí de De camino Para poder entender A ver Recordemos El pueblo de Israel Estaba caminando ¿Por dónde? Por el desierto Estamos claros en esa idea Si Estamos claros allí El pueblo de Israel Estaba caminando en el desierto Estaba encabezado ¿Por quién? ¿Quién lo estaba dirigiendo? Moisés 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 Era el que había sacado Al pueblo de Israel De la esclavitud Del faraón Lo había sacado Por mandato de Dios Moisés había sacado A toda esta gente Y se la había llevado ¿Y hacia dónde iban? Hacia la tierra Prometida Por lo tanto ¿Iban por dónde? Por el desierto Alguno de ustedes Habrá tenido la oportunidad Quizás de ir A los médanos de coro Por ejemplo Aquí en nuestra patria Venezuela Y cuando usted Se mete allá Lo que usted siente Es calor Y como le da calor Pues le da fastidio ¿Por qué? Porque el viento Viene y levanta El aire se le pega Hay calor Hay sudor Usted lo que necesita Es agua Imagínese Aquella gente Mi querido hermano Escuche bien Aquella gente Caminando Día y noche Quizás descansaban Un poco Volvía y se levantaban Volvían a caminar Volvían a ir Y sin agua ¿Ah? ¿Usted se imagina eso? Y ese calor Y ese sol Sobre todo a mediodía Imagínese ustedes Y hay algo curioso En el desierto Que es que en el desierto En la noche Es fresco Y es frío Pero en los días En el día Calienta Y calienta Bastante Imagínese esa gente Caminando Y sin agua Por eso es que Encontramos esos Primeros versículos Donde dice que Caminaban Que iban por ese desierto Seguimos Versículo número 2 Así que le reclamaron A Moisés Diciéndole Punto Un momento ¿A quién le reclamaron? A Moisés Claro ¿A quién más le iban a reclamar? A ver Con el faraón Estaban siendo esclavos ¿Estamos claros en eso? ¿Eran esclavos de quién? Del faraón Allá tenían comida Tenían bebida O sea Agua Tenían hospedaje Llevaban palo Como una gata ladrona Los trataban mal Eran esclavos Esclavos Pero tenían comida Tenían bebida Y tenían hospedaje Los trataban mal Pero tenían todo Ahora viene Moisés Y los saca a ellos De esa esclavitud Y los empieza a llevar Por el desierto Por eso es que Empiezan a reclamarle A Moisés ¿Por qué? Porque ellos decían Allá con el faraón Éramos esclavos Pero teníamos comida Teníamos bebida Agua Y teníamos hospedaje Aquí en el desierto Escuchen bien Lo que estoy diciendo Aquí en el desierto No somos esclavos Pero nos hace falta comida Y sobre todo Nos hace falta Agua Fíjense ustedes Como vamos viendo Nosotros las características De aquella gente Que fue escogida Por Dios Ya no eran esclavos Pero igualito Se quejaban O sea Cuando eran esclavos Se quejaban Porque el faraón Los trataba mal Y porque eran esclavos Cuando Moisés Los saca Al camino Del desierto Se quejan ahora Con Moisés Y le dicen ¿Y su Dios qué? O sea Ahora también se quejan Allá se quejaban Porque eran esclavos Aquí se quejan Porque no tienen agua Entonces ¿Quién nos entiende? Aquí podemos nosotros Sacar unas primeras ideas Mis queridos hermanos Y es la acción de Dios En la vida de nosotros Donde nosotros a veces No somos conformes Con lo que nosotros tenemos A veces Mis queridos hermanos Nos pasa Nos pasa de cualquier manera Que terminamos nosotros Quejándonos Por las cosas que nos suceden Si no va bien Pues casi nunca nos quejamos Pero de igual manera A veces nos quejamos Si no va mal También nos quejamos Si no va regular Medio nos quejamos Y andamos En una queja Constante De lo que es Nuestra vida cristiana Primera idea Que tenemos Para reflexionar Hoy mis queridos hermanos Nuestra vida No puede ser Una queja Nuestra vida Nuestra vida Tiene que ser Una presencia Real De Dios En medio De nosotros Usted Escuche bien hermano Católico Escuche bien hermano Cristiano Católico Su vida Cristiana No puede Ser una Queja Porque si su vida Cristiana Es una Queja Eso quiere decir Que usted no tiene Fe en el Dios De Israel En el Dios De la vida En el Dios Nuestro En el Señor Nuestro No hay Fe Porque si colocamos La queja En nuestra vida Cristiana Y no colocamos La presencia De Dios En nuestra vida Cristiana Es porque estamos Dudando de lo que Nosotros creemos Y así tenemos A muchos católicos Cristianos hermanos Quejándose de todo Se queja de todo Y usted no se dan cuenta Que hay gente Que dice Yo le hago La novena Al santo tal Y no consigo Milagro Yo no le hago La novena Al fulano De tal Y tampoco consigo Milagro Yo le hago La oración A fulano De tal Y tampoco Consigo milagros Esto como que Aquí en la iglesia Católica Aquí no hay Milagros Me voy Para otro lugar Donde en otros Lugares Dicen Y que si hay Milagros De hecho A usted le dicen Venga Y recibirá Su milagro Y a la gente Donde le dicen Venga Recibir su milagro La gente va Porque el problema Que tenemos nosotros Los cristianos Es que andamos Buscando milagros Y no el encuentro Personal con jesucristo Cuando usted Busca es Encontrarse con jesucristo Usted recibe El milagro Pero para poderlo Recibir Usted tiene que Encontrarse con el Dios de la vida Está quedando claro No podemos Estar buscando Milagros Usted lo que tiene Y yo lo que tengo Que buscar Es el encuentro Con el señor Para que haya Un milagro Escúcheme hermano Para que haya Un milagro En nuestra vida El primer deber Es jesucristo En mi vida Y ahí sucederá El milagro Es muy fácil Decir Vengan hermanos Esta noche Y recibirán Su milagro Es bastante Difícil decir Vengan hermanos Esta noche Y se encontrarán Con jesucristo La gente no va Pero le dicen Milagro Y la gente Llueve La gente Hacen cola Porque la gente Lo que quiere Es el Ya Rápido Quítenos Esta sed Ve Como la gente De Moisés Quítenos Esta sed O sea El desierto No es para Purificarme El desierto No es para Para pasar Las pruebas Yo lo que quiero Es que me quite Rápido Esta sed Queremos Es agua No queremos Purificarnos Y lo que el pueblo De Israel no sabía Era que Dios Los estaba poniendo A prueba A ver si eran Capaces de aguantar O no Eso era lo que Estaba pasando Pero yo no entendía Y usted porque dice Eso padre Vamos a seguir Leyendo la Sagrada Escritura Para que vea Vamos en el Versículo Seguimos en el Versículo número Dos Así que le Reclamaron a Moisés Diciéndole Vamos a ver Que le digo La gente A Moisés Vamos a ver Que le dijo Danos Agua Para Beber Porque me Hacen Reclamaciones A mí Porque ponen A prueba A Dios Contestó Moisés A quien Punto A quien Empezaron a Reclamarle A Moisés Y que le Termina diciendo Moisés Porque me Reclaman a mí Porque ponen Ustedes A prueba A Dios Lo que el Pueblo de Israel No entendía Era que si Dios los había Sacado De la esclavitud Del faraón Dios no los iba A dejar solos Pero ellos Querían el Milagro Ya Lo que los Católicos Cristianos Ustedes Y yo No entendemos Es que si Dios nos pone En el Desierto Dios no Nos va A dejar Solos Pero nosotros Queremos Es el Milagro Ya No queremos La purificación Y el Desierto Por eso Es que Desierto Significa Silencio Espera Reflexión No queremos Silencio No queremos Espera No queremos Reflexión Queremos Ya Que se nos Den las Cosas Ese es el Problema Que tenemos Nosotros Seguimos Versículo Número Tres Pero el Pueblo Tenía Sé Claro Tenía Sé Porque ya Sabemos Por qué No Bueno Seguimos Y hablaron En contra De Moisés Decían Vamos a ver Cuál era el Chisme Que se Tenía entre La gente En contra De quién De Moisés Hasta del Pobre Moisés Hablaron Que se Espera De usted Y de mí Entonces No ande Llorando Padre Que andan Hablando De mi Casa Se Hablaron De Moisés Padre Que andan Diciendo En el Trabajo Que yo Soy Muy Rezandero Se Hablaron De Moisés Padre Que tal Se Hablaron De Moisés Que se Espera Entonces Que se Espera Vamos a ver Cuál era el Chisme Que tenían Entre la Gente En contra De Moisés Vamos a ver Cuál es Dice Para qué Nos hiciste Salir De Egipto Para qué Matarnos De sed Fíjese Fíjese Que gente No Que gente No Para qué Nos hizo Salir De Egipto Ve Por qué Porque en Egipto Con el faraón Que tenían Comida Tenían Hospedaje Tenían Agua Ve Para qué Nos hiciste Salir De Egipto Querían Allá Teníamos Lo que Necesitábamos Aquí Nos están Matando De qué De sed El pueblo De Israel Escuche Bien Las cosas Que estoy Diciendo Para que En el momento De la oración Podamos Orar Bien El pueblo De Israel Quería Seguir Siendo Esclavo El pueblo De Israel Quería Ser Esclavos Del faraón Y que Quiere Decir Esto Con Nosotros Padre Que nos Quiere Enseñar Que aunque Nosotros Tenemos La salvación Dada Por Jesucristo Todavía Hay gente Que quiere Seguir Siendo Esclavo Del pecado Y de Cosas Que no Los hace Ser Felices En su Vida Quieren Todavía Ser Esclavos Viven Ahí Como Esclavos No Quieren Ser Libres Porque Hasta Que No Se Encuentren Con El Señor Su Vida No Va A Ser Libre Y Eso Tenemos Que Nosotros Entenderlo Por eso Tenemos Tanta Gente Esclava Del Pecado Padre Yo Unico Que Que Unico Que le da Liberación A usted De Resto No Vamos A Poder Tener Liberación Vamos A Seguir Siendo Esclavos Del Faraón Y Ese Faraón Puede Ser Lo Que Nos Tiene Amarrado Y No Deja Ser Felices Está Quedando Claro Si Estamos Entendiendo La Palabra Seguimos Seguimos Leyendo Ajá Versículo Número Cuatro Cuatro Si Cuatro Dice Moisés Entonces Claro Moisés Al ver La gente Que Estaba Alborotada Que se Alzaron Pues Dijeron Vamos A Solucionar Esto Entonces Moisés Versículo Número Cuatro Dice Moisés Clamó Entonces Al Señor Y Le Dijo Que Voy A Hacer Con Esta Gente Un Poco Más Y Me Matan De Apedradas Un Poco Más Y Termino Siendo Comida Para Ellos Un Poco Más Señor Mire Que Cosa La De Moisés Que Hizo Moisés Clamó Al Señor Es decir Moisés Se Fue Ahora A Decir Señor Que Voy A Hacer Yo Con Esta Gente Que Quiere Seguir Siendo Esclavo Que No Quieren Hacer Caso Que Hacen Lo Que Yo Quiere Que Voy A Hacer Yo Con Esta Gente Casi Que Me Matan A Pedreadas Que Voy A Hacer Vamos A ver Que Le Contestó El Señor Que Dice Allí Versículo Número 5 Y El Señor Le Contestó Pasa Adelante Del Pueblo Y Hazte Acompañar De Algunos Ancianos De Israel O sea No vaya Solo Vaya Con Testigos Para Que Vean Lo Que Va A Suceder Para Que Crean Claro Porque Si no La Gente No Creía O sea Llévese Uno Para Que Para Que Vean Porque Si no Sale Él Con El Agua Y Dice Eso Fue Una Vecina Que Se La Dio Eso Fue Que La Traía Por Ahí En Cántaras Eso Fue Que Llévese Unos Ancianos Para Que Vean Lo Que Va A Pasar Vamos A Ver Que Fue Lo Que Paso Pasa Delante Del Pueblo Y Hazte Acompañar De Algunos Ancianos De Israel Llévate También El Bastón Con Que Golpeaste El Río Es decir El Mar Rojo Recuerdan Bien Y Ponte En Marcha O sea No Tenga Miedo Versículo Número 6 Yo Estaré Esperándote Allá En El Monte Ore Sobre La Roca Cuando Golpee La Roca Saldrá Agua De Ella Para Que Beba La Gente Mire Moisés Lo que Usted Va A Hacer Búsquese Unos Testigos Se Va Al Monte Ore Y Se Lleva El Bastón Y Le Va Dar A La Piedra Que Va Estar Allá Y De La Piedra Va A Salir Agua Para Que Ellos Puedan Beber Que Cosa Tan Sabrosa Escúcheme Hermano El Señor Escuche Esto El Señor Concede La Petición O La Aclamación De Moisés Y Cuál Era La Aclamación Cuál Era La Oración De Moisés Señor Ayúdeme Porque Esta Gente Me Y Son Miren Todos Los Que Son Y Yo Solito Como Hago Que Tiene El Señor Ahí A favor De Moisés Su Misericordia Para Que Para Concederle Gracia A quien Al Pueblo De Israel Vamos A ver Si La Piedra Se Rompió O No Se Rompió Vamos A ver Que Pasó Seguimos Moisés Lo Hizo Así A La Vista De Los Ancianos De Israel O Sea Frente A Los Testigos Para Que Dieran Fe De Lo Que Estaba Sucediendo Para Que Dieran Fe De Que Cosa Del Milagro Cual Era El Milagro Que De La Roca Saliera Ese Era El Milagro Pero Para Que Ese Milagro Se Diera Había Que Pasar Primero Por Donde Por Donde Había Que Pasar Por El Desierto Pero Nosotros Somos Al Revés Primero Buscamos El Agua Y Después El Desierto Y Resulta Que No Primero Hay Que Pasar Por El Desierto Para Recibir El Agua Primero Hay Que Pasar Por La Purificacion Y Por Las Pruebas Para Recibir Las Bendiciones De Dios Después No Se Si Estamos Entendiendo Padre Yo Tengo Como Dos Meses Rezándole A Dios Pidiéndole A Dios Y Todavía No Se Me Concede Nada Espere Está Pasando Por El Desierto Ya Viene La Gracia De Dios Padre Yo Vengo Siempre A La Iglesia Y Estoy Pidiendo Un Favor Al Señor Pero Todavía No Se Me Espere Tenga Perseverancia Porque En Esa Perseverancia Hermano Usted Va Ser Purificado En Esa Perseverancia Usted Va Ser Grande En Esa Perseverancia Usted Va Ser Fortalecido En Esa Perseverancia Usted Va Recibir Esa Bendición Que Viene De Dios Porque Lo De Dios No Es Nada Regalado Lo De Dios Hay Que Ganárselo Y Se Gana Con La Perseverancia Espere Así Que Para Los Que Dicen Para Los Que Dicen Padre Yo Creo Que Dios Se Olvidó De Mi Hermano Dios No Se Olvidó Fue Usted Quien Se Olvidó Fue Usted Que Empezó A Quejarse Fue Usted Que Empezó A Decir No Tenemos Agua Yo Allá Era Esclavo Y Tenía Comida Hospedaje Y Agua Tenía Todo Usted Fue El Que Se Olvidó No Fue Dios Quien Se Olvidó De Usted Es Dios Quien Sale Al Encuentro Del Cristiano Uy Que Cosa Tan Sabrosa Chico Si Entendiéramos Eso Si Lo Entendiéramos Tendríamos Otro Sentido De Iglesia Otro Sentido De Purificación Vamos A Terminar La Sagrada Escritura O sea La Lectura De Hoy Versículo Número 6 7 Y Llamó Aquel Lugar Meribah Porque Los Israelitas Le Habían Hecho Reclamos Y También Lo Llamó Masá Porque Habían Puesto A Prueba A Dios Al Decir Esta Está O No Está El Señor Con Nosotros Que Cosas No El Pueblo De Israel Había Puesto En Duda A Prueba Había Tentado La Presencia De Dios Decía El Pueblo De Israel Será Que Ese Dios Está Con Nosotros O No Será Que Se Dios De Moisés Será 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 Que De Verdad Anda Con Nosotros O No Será Que Si O Será Que No 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 Le Ha Pasado A Usted Que Más De Una Vez Escuchamos O Decimos Nosotros Será Que Dios Me Escucha No Me Escucha Ve Estamos Tentando Será Que Dios Se Acuerda De Mi O No Se Acuerda De Mi Ve Estamos Tentando Se Dio Cuenta Igualito Que Mire Ve Igual Que El Pueblo De Israel Igualitos Ah Padre Entonces Si Eso Lo Hacía El Pueblo Escogido Por Dios Entonces Nosotros Ya va Hermano Vamos A Seguir Siendo Esclavos De La Tentación Está Quedando Claro Será Que Dios Me Acompaña O No Me Acompaña Lo Está Tentando Igual Que El Pueblo De Israel Será Que Está Con Nosotros Lo Está Tentando Cuántas Tentaciones Le Hacemos Nosotros A Nuestro Dios Hermanos Cuántas Tentaciones Hasta En La Mima Oración Tentamos A Dios Porque Rezamos Y Hacemos Las Cosas Y A Mis Asistimos Pero Terminamos Haciendo Todo Lo Contrario Estamos Tentando Porque Estamos Dudando De La Presencia De Dios Un Ejemplo Claro Que Le He Predicado A Ustedes El Que Viene A Misa Y Va A Brujería Está Tentando A Dios Porque Si Usted Viene A La Eucaristía Y Viene A Iglesia Y Está Claro En Su Fe Porque Tiene Que Ir Donde Los Brujos Porque Porque Tiene Que Buscar A Satanás Porque Porque Tiene Que Creer En Superdiciones Porque Está Tentando A Dios Está En Terminé Si Terminé 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 La Lectura Está Quedando Claro Conclusión Conclusión Tres Ideas Escuchen Tres Ideas La Primera El Desierto Segunda Idea La Roca Tercera Idea El Agua Que Salió De La Roca Ahí Está El Resumen De Toda La Predicación De La Palabra Hoy Se Centra En Tres Elementos Repito La Primera Desierto Segunda La Roca Tercera El Agua Quienes Son El Desierto La Roca Y El Agua Escuchen El Desierto Nosotros El Caminar De La Vida El Andar Todos Los Días El Salir Le Echarle Pierna La Vida Pues Como Solemos Nosotros Decir A Los Criollos Ese Es El Desierto Su Desierto Yo Preguntaría Ahorita Cuál Es Su Desierto Cuál Es Su Desierto Cuál Es Mi Desierto Dos La Roca Y No Es Otra Sino Jesucristo En La Vida De Nosotros Esa Esa Roca Recuerdan Ustedes Uno De Los Evangelios Que Dicen Que El Que Se El Que Construye Sobre Arena La Estructura Se Le Cae Pero Aquel Que Construye Sobre Roca Viene La Tempesta Y No Se Cae Quien Es la Roca Jesucristo Y Y El Agua Que Es El Agua La Gracia De Dios Transmitida A Través De Jesucristo Para Nosotros Que Se Llama Salvación Y Gracia En El Nombre De Dios Bendito Sea El Señor Amor